Tras permanecer varios días en un centro asistencial de esta ciudad, falleció Jennifer Esquivel de 29 años, quien se movilizaba como parrillera junto con dos personas más en una motocicleta. En un centro de salud de Valledupar falleció la mañana de este miércoles una joven de 28 años de edad que sufrió un accidente el pasado viernes cerca de Macro al norte de Valledupar. Se trata de Jennifer Esquivel Gómez de 29 años, de ocupación comerciante, oriunda de Valledupar, quien se movilizaba como parrillera en la motocicleta junto con su novio y su hija de 13 años, los cuales minutos antes habrían estado en el río departiendo. Su novio, quien al parecer conducía la motocicleta, perdió el control y todos cayeron a la carretera. La menor recibió fracturas, explicó un familiar de la víctima. El accidente fue en la curva diagonal a Macro. Ella iba de parrillera, iban tres personas en la moto. Ella, el novio y la hija venían del río para su casa. Esquivel Gómez fue auxiliada en ambulancia y llamada a la clínica de Erasmo donde finalmente se presentó su deceso. La policía de tránsito llevó a cabo la inspección al cadáver y la trasladaron a Medicina Legal para la Necropsia de Rigor.